Junior Alvarado se anota y de qué manera la Saudi Cup en su edición 2024, Junior, qué orgullo, qué alegría, qué manera de debutar en Arabia Saudita. Sí, bueno, tuvimos hoy bastante suerte, como quien dice, Dios estuvo del lado de nosotros el día de hoy y gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué sentiste tú cuando faltaban 150 metros y la raya se te iba acortando? Fíjate, cuando faltaban como 100 metros es algo que yo prácticamente lo estoy calculando, estoy tratando de los 300 metros, tratando de ver dónde es que queda la meta, porque no tengo idea de dónde es que se ve la meta, no encuentro cómo localizar la meta, yo siguiendo montando mi caballo, pero ya cuando faltaban, como quien dice, quizá unos 50 metros es que ya medio creo que logro ver dónde estaba y fíjate, era ya cuestión de tener un poquitico de suerte y llegar al tiempo correcto. Faltando como unos 600, 700 metros que tenías a Ushba Tesoro fastidiándote un poco, ¿cómo hiciste para tratar? Tuviste que dejarlo ir y darle la vuelta, en ese momento pensaste que podía tener algún tipo de problema para capturarlo al final. Sí, fíjate, me voy moviendo en el momento que era y en el momento que Ushba Tesoro cae por fuera, dije yo, ay Dios mío, tengo ahora que esperarme porque el caballo en verdad lo sentí cuando él mismo como que no quiso seguir avanzando, tuve que agarrarlo nuevamente, esperar que como que regrupar mi caballo, dejar que el caballo Ushba Tesoro pasara, me puse de nuevo detrás de él, lo seguí hasta que enderezamos y en los 300 más o menos lo vuelvo a poner afuera en el claro y ya en estos momentos ya yo estaba ligando de llegar a tiempo pues. ¿Puedes decir qué me dijiste cuando entraste al Winner's Circle? Ah, ¿no te gustaba, señor buscador, ah? No, lo otro. ¿Vivo a Venezuela? Vivo a Venezuela, seguro que sí. ¿Algún mensaje final que quieres hacer llegar a toda tu fanaticada que te siguen a través de Agente 305 y en todas las redes y todas las diferentes plataformas hispanas? Un gran saludo, siempre las gracias por el gran apoyo, esto es para todos los latinos y mi país Venezuela, para mi familia en especial, que están ahí en mi casa en Nueva York, se les quiere bastante. Felicidades, Junior, qué alegría y qué orgullo. Gracias, gracias.